Para mí, cuando despegarás todo entre mí, para mí verás un renso, que separó mi renso, como fue el patrín, como el patrín a luchar, como el patrín a lavar, como el patrín a lavar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!